A medida que las economías de todo el mundo se integran y las distancias geográficas se acortan, la logística ha tenido que adaptarse para responder a los retos y las oportunidades de un mercado globalizado. Hola, soy Camila Ríos y en Express Release de Más Container te comentamos cómo se ha adaptado la logística en los tiempos actuales. CERVI Container, venta de contenedores y construcción modular. La logística ha adquirido un papel fundamental en el contexto de la globalización que ha transformado las dinámicas de comercio y la manera en que las empresas gestionan sus cadenas de suministro. Con la globalización las empresas están cada vez más interconectadas y dependen de redes complejas para abastecerse, producir y distribuir productos en todo el mundo. Por lo mismo, expertos han entregado cuáles son los elementos clave de la logística en tiempos de globalización. Por ejemplo, está la optimización de la cadena de suministro global, ya que la logística moderna implica gestionar una cadena de suministro que puede abarcar varios continentes y zonas horarias. No olvidemos que las empresas buscan optimizar rutas y métodos de transporte para reducir costos y tiempos de entrega, buscando modelos de operación como el Just-in-Time para minimizar inventarios. Además, los avances en tecnologías de transporte y comunicación han facilitado el flujo de productos y la visibilidad de cada etapa de la cadena de suministro. Entre tanto, la digitalización ha impulsado la logística global mediante tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data, la propia inteligencia artificial y la automatización. Estas tecnologías permiten a las empresas monitorear el estado de los envíos en tiempo real, prever problemas logísticos y gestionar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones estratégicas. Evidentemente, los sistemas de gestión de transporte, los TMS y de almacén, los WMS, han mejorado significativamente la eficiencia operativa. LATAM Logistics Chile, expertos en el mercado asiático. Entendiendo lo que ya hemos comentado, es válido preguntarse ¿Cómo incorporar una logística eficiente a un mundo que busca estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social? Lo comentamos en Express Release de Mass Container. Fresh Cargo, especialistas en carga refrigerada en Ecuador y Latinoamérica. Como decíamos, en un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad, la logística global enfrenta el reto de minimizar el impacto ambiental y promover prácticas responsables. Esto se traduce en buscar métodos de transporte y almacenamiento menos contaminantes, reducir la huella de carbono y fomentar la economía circular mediante la reutilización y reciclaje de materiales. Sin embargo, estos entornos globales también conllevan riesgos logísticos significativos como cambios políticos, pandemias, desastres naturales o fluctuaciones económicas. La logística moderna debe ser entonces resiliente, es decir, ser capaz de adaptarse rápidamente a interrupciones y mitigar el impacto de posibles crisis. Esto incluye contar con múltiples proveedores, diversificar rutas de transporte y establecer planes de contingencia. Finalmente, los consumidores actuales exigen rapidez y flexibilidad en sus entregas, lo que ha llevado el auge de modelos como el comercio electrónico y la logística de última milla. Por lo tanto, las empresas deben ser capaces de ofrecer tiempos de entrega reducidos y opciones de envío personalizadas a escala global, lo cual requiere una red logística sofisticada y ágil. SEAL, Servicios Especializados de Aduana y Logística desde Guatemala para el Mundo. En definitiva, la logística en tiempos de globalización es un área estratégica para las empresas, puesto que requiere adaptarse a un entorno volátil y competitivo con una mayor dependencia de la tecnología, pero con una oportunidad única de expansión y optimización en un mercado interconectado. ASIS Calgo. Nuestro negocio es proteger el tuyo. Antes de finalizar, te recuerdo que puedes seguir todas nuestras plataformas para estar siempre informado de lo que pasa en el comercio exterior y la logística de Hispanoamérica y el mundo. Soy Camila Ríos y esto fue Express Release de Más Container. ASIS Calgo. Nuestro negocio es proteger el tuyo.